Gabriel Serrano y su Consejo Municipal continúan trabajando en la reparación y mantenimiento de calles y caminos vecinales de San Julián. Palo Verde, Los Lagartos, El Bebedero, Aguachuca, Peña Blanca, La Málaga, Ibiza y El Sauce, entre otras colonias, caceríos y cantones, ya cuentan con mejores calles que facilitan el acceso y la circulación vehicular y peatonal. Gabriel Serrano, alcalde, cumpliéndole a la gente. ¡Gracias!